Le damos la bienvenida a todo el público en general que en este momento nos escucha. Se conecta en nuestro espacio de grabación Santos al Día, espacio en el cual grabamos la vida de santos. También nos centramos mucho en sus obras. En su vida también miramos sucesos relacionados a milagros. Hoy, 06 de agosto, observamos uno de esos grandes sucesos que hoy contemplamos. Es un evento que es narrado en los evangelios sinópticos de San Mateo, San Marcos y San Lucas, en el que Jesús se transfigura y se vuelve radiante en gloria divina sobre una montaña. Así es, estamos hablando del momento de la transfiguración de Jesús. Son en estos pasajes que Jesús y tres de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, se dirigen a una montaña, Monte Tabor o Monte de la Transfiguración, a orar. En la montaña, Jesús empieza a brillar con rayos de luz, generalmente llamada luz tabórica. Entonces, es ahí donde los profetas Moisés y Elías aparecen al lado de él y habla con ellos. Entonces Jesús es llamado Hijo, por una voz en el cielo, que es Dios Padre como el bautismo de Jesús. Centrémonos más en el evangelio según San Mateo, que es el que contemplamos en este día. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él, a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidoras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron entre ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas o tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Guántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, es este punto en donde miramos la importancia de la transfiguración, que es uno de los principales milagros de Jesús, narrados en los evangelios. Este milagro es único entre otros que aparecen en los evangelios canónicos, en tanto el milagro le sucede a Jesús mismo. Tomás de Aquino considera que la transfiguración era el mayor milagro, en el sentido de que complementaba el bautismo y mostraba la perfección de la vida en el cielo. La transfiguración es uno de los cinco hitos principales en la narrativa del evangelio de la vida de Jesús, siendo los otros su bautismo, crucifixión, resurrección y ascensión. En 2002, el Papa Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos en el Rosario, que incluyen la transfiguración. En las enseñanzas cristianas, la transfiguración es un momento crucial, y el entorno de la montaña se presenta como el punto donde la naturaleza humana se encuentra con Dios, el lugar de encuentro de lo temporal y lo eterno con Jesús mismo como punto de conexión, actuando como puente entre el cielo y la tierra. Además, nosotros los cristianos consideramos que la transfiguración cumple una profecía mesiánica del Antiguo Testamento, según la cual Elías regresaría nuevamente después de su ascensión. No se tiene una ubicación exacta de esa montaña monte de alto, ya que ninguno de los relatos bíblicos se identifica este sitio de la escena por su nombre. Desde el siglo III, algunos cristianos han identificado el monte Tabor como el lugar de la transfiguración, incluyendo a orígenes. El Tabor ha sido durante mucho tiempo un lugar de peregrinación cristiano, y es el sitio de la Basílica de la Transfiguración. En 1808, Henry Alford expresó sus dudas sobre Tabor, debido a la posible utilización continua por parte de los romanos para una fortaleza de Antíoco el Grande. Construyó en Tabor en el 219 a.C. En respuesta, se ha sugerido que incluso, si Tabor fue fortificado por Antíoco, esto no descarta una transfiguración en la cumbre. Josefo menciona que durante la guerra judía se construyó un muro a lo largo del perímetro, superior a 40 días, y no menciona ninguna estructura previamente existente. Hoy en este día, 6 de agosto, se celebra la transfiguración en nuestra iglesia católica, además del 6, también el segundo domingo de cuaresma. Toda la escena es la manifestación plena de Jesús, el enviado del Padre para llevar la plenitud del misterio de la redención, para que todos los pueblos en él tengan vida. Ese Jesús que había sido presentado a los pobres pastores, a los magos, a todo el pueblo en el río Jordán, ahora es representado por el Padre a los discípulos predilectos, para que en el momento del dolor en el huerto de los olivos y de la muerte en cruz, sea reconocido como el divino Salvador. El Hijo enviado por el Padre, pero esa palabra del Padre, escuchadlo, debes resonar fuertemente en nuestra mente y en nuestro corazón. San Pedro jamás olvidó cómo hemos escuchado en su segunda carta, nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con él en el monte santo. Y es así como hemos escuchado esta pequeña reseña de la transfiguración. Hoy, 6 de agosto, le pedimos a Jesús, a nuestro Maestro, para que podamos hacer tantos procesos de transfiguración en nuestras vidas, para que así Jesús nos dé esa fortaleza para iniciar a dar el primer paso y dar todo en nuestra parte, en nuestra fortaleza y en nuestras convicciones, para así poder cambiar. También le pedimos al Señor para que nos otorgue ese sentido de pureza, así como el bajo tan resplandeciente de la nube, le pedimos para que nos dé un poco de eso, un poco de esa pureza, un poco de esa pulcretud de espíritu que tanto nombra el Evangelio. Le damos muchas gracias a todos ustedes que han llegado hasta este momento del video, le pedimos para que se suscriban y compartan este video. Les deseamos un bendecido y feliz día y un bendecido y feliz inicio de semana. Muchas gracias.